Si me dejas ahora Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora No seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo no es el amor Y en tu escalera un pedaño Que no te importa pisar Y hacerle daño Estoy preso entre las redes Tu poema Eres tú Tú me puedes ayudar O me condenas Eres lo mejor de mi pasado Eres tú Si me dejas ahora Mi espíritu se irá atrás de ti Cabalgar a día y noche Sintiéndose Sintiéndose soñador Eres tú Eres tú Estoy un solo amor Estoy preso entre las redes Este un poema Eres tú Eres tú ¿Quién me puede ayudar Que no te importa pisar Eres tú Sabera Eres tú ¿Quién me puede ayudar Que no te importa pisar Eres tú Que no te importa pisar Te importa pisar Gracias.